Marina, bienvenido. Con quienes comenzamos el programa y quienes vienen a presentarnos hoy en esto, nos vienen a presentar en exclusiva al fruto de su amor, su hijita Julián. Vamos a recibirlos con un fuertísimo aplauso. Adelante, Mayrin y Eduardo Santa Marina. Bienvenido. Hola, buenas noches. Hola, hola, hola. Vamos a saludar. Y sigue dormida. Prima, Mayrin. Cristina. Mi primo. Primaza. Miren eso, Julia. Bienvenida al show de Cristina. Dentro de 10 años va a venir a cantar. Es una triata, efectivamente. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar el programa yo quiero decirles que la última vez que ustedes vinieron aquí, que fue el 28, no puedo ni hablar, el 28 de mayo del 2008, me mintieron. Dios santo, ¿cómo? ¿El 28 de qué? ¿Mayo del 2008? No, a ver. Se los voy a demostrar, no fuese bien. Venga, a ver, a ver. Vamos a demostrárselo. Ustedes no están teniendo un romance, ¿verdad? Sí, ya llevamos como seis años. ¿Hablando de embarazos? No. Hablando de embarazos. No las toques. Ah, perdón, 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 no puedo tocar. No, a ver, te fui al final. Sí, al final. No, no, no hay romance, hay mucho, mucho cariño, sí nos queremos mucho. Ok. ¿Algo más que quieras decir? Algo que, no sé, este, pues que se han dicho muchas cosas, obviamente, la fantasía es muy bonita y los sueños de cada persona también son maravillosos y que cada quien vive esa fantasía como la quieran vivir. Obviamente te proyecta de la pantalla muchas emociones y sí, sí hay mucho cariño y muchas cosas. Ándale. Sí. Y te voy a explicar por qué. Tú eres bailador, tirachiste, simpático, no le tienes miedo a nada. Encima, cuando tú estás haciendo una novela, tú te llevas bien con todo el mundo. Fue tan buen compañero que ve nada más. Mira lo que pasó. El cariño que le tenía se convirtió. Es muy buen compañero, efectivamente, yo creo que, y no es porque sea mi esposo, de las personas que conozco del medio artístico, es de las personas más afectivas que hay, pero no nada más con nosotros, con el público. Tiene una paciencia, tiene una tranquilidad, de verdad, ama lo que hace y a todos nos los proyecta. Soy en Jarocho, Crisi. Yo sé, yo sé. Tengo mitad sangre cubana también, entonces mitad veracruzano, entonces, bueno, pues. Muy Jarocho. Muy Jarocho. Y charachero, bailador. Saludo hasta las piedras yo. Y querendón. Y querendón, muy bien esa novela. Sí, 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 no, le iba como anillo al dedo a la telenovela. Ustedes hicieron hace poco una obra de teatro juntos. Sí, Amores Mexicanos. Que es todos los personajes de la historia de México del siglo XIX, porque ahora nosotros como mexicanos estamos festejando el Bicentenario, entonces estamos de manteles largos. Mayrin hace a las esposas, a las mujeres de los personajes que yo hago. Así repito, Cristina, hago a Maximiliano, hago a Carlota, no, a Carlota, no, no me queda. Tú eras a Carlota, sí, él hacía Bocanegra. El poeta Acuña, Bocanegra, el que escribió el Himno Nacional de México. El general Miramón, que después fue presidente de la República. Presidente de la República y Mayrin hace a las esposas. O sea que están ustedes festejando el Bicentenario de la República. Así es, así es. Entonces vamos a aprovechar esta oportunidad para decir que México es tremendo país y que muchos sentimos todos, todo lo que está pasando en este momento, que no se lo merece nadie. Es muy triste, además. Es muy triste, sí, la verdad que la situación, a mí no me gusta hablar mucho de lo que es la política ni nada de eso. Pero sí, la verdad que la realidad lo dice todo, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy en día, pues yo creo que no lo desearía ningún pueblo, Cris. Entonces, bueno, tenemos fe y esperamos que las cosas vayan mucho mejor, ¿no? Dicen que después de la tormenta viene de la calma y el sol brilla más bonito. Entonces, pues ojalá, ojalá no seamos nosotros la excepción. Bueno, cuéntenme de ustedes. Tú pasaste un año sabático. Sí. Después que terminaste la novela que se demoró un año y medio en filmar. Correcto. Entonces tuviste un año de panzón ahí, sabático. De panzón. Así me decían, así me decían. Ahí ve, Eduardo. Correcto. Entonces tuviste un año de panzón ahí, sabático. Así me decían, así me decían. Ahí ve, Eduardo, qué panzón. En vez de qué pasó, qué panzó. Sí, porque subí. Bueno, aquí en Estados Unidos no sé libras. En kilos he de haber subido 10, 12 kilos. En libras no, no tengo ni idea. 25 libras. Dios santo. Mejor me quedo con los kilos. Me quedo con los kilos mejor. 25 libras. ¿A cada 15 días te tocan tus gemelos? Sí. ¿Que los niños tuyos viven contigo? Sí, viven conmigo y se van también cada 15 días o entre semanas se van. La verdad es que sí es una relación, lo que tú decías, es una relación muy bonita la que hemos logrado entre todos. Digo, no es de salirnos a tomar café ni nada, pero como muy civilizado. De mucho respeto. De mucho respeto. Nos ayudan mucho. La novia de Jorge nos ayuda muchísimo. Por ejemplo, ahora que nos venimos, ella se quedó con mis hijos porque no estaba su papá y ella encantada y me manda mensajes de, están bien, estamos aquí. Entonces, hay mucho respeto y mucho cariño. O sea, cuando uno, ahora sí que tú que has pasado por esto, que quieran a tus hijos y que los cuiden, ya es una bendición. Entonces, ¿qué mejor forma que nuestros hijos, que siendo los más afectados en un divorcio, en una separación, pues se encuentren, que digan, bueno, mamá, porque son niños pero no son tontos. Entonces, que digan, mamá y papá, ok, no funcionó por X o por Y, pero bueno, a hoy en día yo los veo que se llevan bien, hay una buena relación, encontramos, mi papá encontró a Mayrin y todo, que nos quiera, nos procura y entonces, bueno, los niños, pues digo, eso también lo agradecen y se desarrollan en un ambiente muy sano, ¿no? Y eso, de que no hayan malas informaciones de ningún lado. Yo creo que el mejor consejo es, se acabó, se cierra la página y lo que sigue. O sea, no hay rencores para ya jamás que tus hijos te escuchen hablar mal de sus papás. A nadie nos gusta que le hablen mal de sus papás, porque finalmente ellos no compraron ese pleito. Entonces, ni estar alabando ni nada, simplemente su papá, acá es su mamá y nunca hablarles mal. Dijiste algo bien interesante que fue pasar la página. Pasar la página, sí, yo creo que eso es bien importante. Y ellos, esa estabilidad y esa tranquilidad que ven entre nosotros y que no hay pleito del otro lado, para ellos es un aliviano. O sea, porque yo también soy hija de padres divorciados y yo sí veía esas rencillas y es muy estresante como hijo ver esa parte. Entonces, yo lo que menos quería era que mis hijos sufrieran esa parte. No, de verdad, no más pelan, llegan y es como fiestas. La última vez celebraron un año de estar juntos, hicieron confes. ¿Entre ellos? Sí, entre ellos. Sí, porque además se vuelven cómplices, porque están viviendo por ambos lados la misma situación. Sí, es difícil, pero la verdad que yo vengo de familia numerosa, de familias grandes y a mí me encanta el tener la mesa llena de comida y llena de hijos y todo y que haya mucha bulla, mucho argüende, mucho relajo. A mí me gusta. Y también lo importante siempre en esto es marcar bien los límites y la disciplina y decirles a los niños que en cada casa, bueno, pues hay reglas y el que no cumpla las reglas pues va a ser merecedor de una consecuencia. Y ellos lo saben perfectamente, entonces bueno, pues ya nos ha tocado también repartir consecuencias así al quien se lo ha ganado, a quien ha roto alguna regla. Pero mira, la verdad, Cristi, que estamos muy contentos porque todo gracias a Dios ha funcionado muy bien, todo ha fluido muy bien y entonces eso no hay que más que agradecerlo a Dios de tener esto, nuestros hijos, nuestra familia. Pasamos por un proceso el que tuvimos que pasar, bueno, pues ni modo, hoy no me arrepiento. Estoy feliz, estoy muy contento de tener a Mayrina a mi lado, una mujer excepcional que también se la ha roto de manera, bueno, impresionante y mira, pues aquí estamos. Dile a nuestro público antes de pasar a otro segmento lo que me dijiste a mí ahí atrás, me dijiste por fin me encontré... A la mujer que me clavó los pies en la tierra. Pero la que le clavó los pies en la tierra esconde. Hola, Julia. Hola, Julia. Ay, pobre. ¿Dónde yo estoy? Esta no es mi cuna. Ay, Pei, Miller, Pei. Hola. Ay, preciosa. Ay, qué pasó, salude al público. Salude al público, mira. Este papá está chocho. Como el rey León, ¿no? ¿Se acuerdan? Ay, mi amor. Ahí la tienen en todo su esplendor y todo color. Y dicen que donde hay misterio hay morbo.